La Policía en Valledupar recuperó los elementos hurtados a integrantes de la agrupación vallenata La Banda del Cinco. En tiempo récord, la Policía Nacional en el Cesar recuperó parte de los elementos hurtados a miembros de La Banda del Cinco, en hechos ocurrido la tarde del miércoles al sur de Valledupar. Al respecto, el coronel Luis Esberto León Rodríguez, comandante de la Policía en el Cesar, dijo que una vez conocida la novedad, la noche del miércoles se llevó a cabo un allanamiento, a través de la cual se localizaron algunos elementos hurtados. Los elementos recuperados y entregados a la agrupación son un micrófono, dos pedales, un reloj y otros objetos, los cuales fueron entregados de manera inmediata a sus propietarios. Por el caso, no hubo capturas. Sin embargo, se siguen con las investigaciones para individualizar y capturar a los responsables de este hecho, quienes están identificados por los videos de las cámaras de seguridad del local. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Nuestro lema es Por el corazón para el bienestar de los pacientes.